muy buenas a todos mi nombre es luis miguel azorín y bienvenidos un domingo más a natural portraits el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio estoy seguro de que todos vosotros habéis visto las fotos de la luna que están circulando últimamente por las redes sociales imágenes hdr súper potentes y detalladas imágenes en las que podemos apreciar tanto la zona iluminada como la zona en sombra de la luna con una cantidad de detalles brutal pero la cosa no acaba ahí y es que incluso alrededor de la luna podemos llegar a apreciar gran cantidad de estrellas muchos de vosotros me habéis preguntado por esta técnica y llevo bastante tiempo peleando me con ella tratando de desvelarla y tratando de obtener estos mismos resultados aunque siempre acabo llegando a la misma conclusión detrás de estas impresionantes imágenes hay mucho trabajo fotográfico en photoshop pero incluso recurriendo al montaje en photoshop como demonios se hacen estos hdr tan espectaculares esta semana te lo cuento como te acabo de decir estos hdr lunares solamente se pueden conseguir mediante montaje fotográfico en photoshop para componer un hdr lunar podríamos recurrir a la técnica hdr convencional es decir combinar la parte iluminada de la luna con la parte no iluminada mediante dos o tres exposiciones diferentes esta técnica ya está descrita dentro de este canal en otros vídeos sin embargo tenemos un problema y es que cuando aplicamos la técnica hdr convencional en la zona en sombra de la luna siempre obtenemos una imagen muchísimo menos detallada y más ruidosa de las que podemos apreciar en estos hdr tan potentes que están circulando en las redes sociales además físicamente es imposible conseguir estrellas cuando fotografiamos una luna iluminada o mejor dicho es imposible conseguir ese número de estrellas tan elevado que aparece en estas imágenes al tratar de hacer una exposición suficientemente larga para que esas estrellas se muestren en nuestra imagen lo que ocurre es que la parte iluminada de la luna va a ir acumulando luz en nuestra fotografía y va a producir un resplandor alrededor de ella que va a acabar por quemarnos la imagen antes incluso de que lleguemos a obtener la mitad de estrellas que aparecen en estas fotografías por lo tanto que necesitas exactamente para componer un hdr como los que estamos viendo en primer lugar necesitarás obtener una serie de imágenes de la luna a la mayor distancia focal que tengas disponible cuanto más alta sea la distancia focal seleccionada mayor detalle conseguirás en tus imágenes por lo tanto si tienes un teleobjetivo de 300 milímetros de distancia focal máxima esa será la distancia focal que deberás utilizar si tienes 400 milímetros todavía mejor y si dispones de un telescopio de 600 o 700 milímetros de distancia focal mejor todavía conseguirías imágenes mucho más detalladas necesitarás capturar una serie de imágenes de la luna preferentemente dentro del mismo ciclo lunar ya que la luna a lo largo de su ciclo y a lo largo de su órbita alrededor de la tierra produce un movimiento de bamboleo y si utilizas imágenes de diferentes ciclos lunares cabe la posibilidad de que cuando quieras componer tu hdr las imágenes no se alineen del todo bien no obstante si dispones de imágenes de diferentes ciclos lunares tampoco es tan grave y verás que también puedes conseguir un hdr muy potente lo primero necesitarás una imagen de la luna llena prácticamente todos los fotógrafos nocturnos tenemos la luna llena fotografiada en alguna o en más de una ocasión así que busca en tu archivo fotográfico aquella imagen de la luna llena que más te guste y si no dispones de ninguna imagen espera a la próxima luna llena para fotografiarla necesitas también dos imágenes de alguna fase del ciclo lunar que te resulte interesante normalmente hasta cuarto creciente o hasta el cuarto menguante suelen ser fases bastante estéticas visualmente además durante estas fases la parte sombreada de la luna todavía es bastante grande lo que va a potenciar todavía más el efecto hdr de nuestra imagen de la fase que hayas elegido necesitarás hacer una imagen bien expuesta que se vea perfectamente toda la estructura de la luna todos los cráteres y todos los detalles sin que haya partes ni subexpuestas ni quemadas debes prestar atención especial al tema del enfoque y al mismo tiempo y sin variar para nada el enfoque tendrás que hacer una fotografía sobreexpuesta de forma que toda la parte iluminada de la luna salga completamente quemada y salga un halo un resplandor alrededor de ella y por último necesitarás una imagen en la que solamente aparezcan estrellas espérate a una noche sin luna para tener un cielo lo más negro posible y que únicamente aparezcan estrellas o apunta tu cámara hacia alguna región del cielo que quede lejos de la luna para no tener ningún tipo de gradiente deberás calcular la exposición para que las estrellas te aparezcan como puntos y no como trazas y una vez que ya tienes este pequeño lote de imágenes de la luna el siguiente paso es photoshop para montar el hdr bien pues ya estamos aquí en el ordenador y lo primero que voy a hacer va a ser abrir la imagen de la fase lunar correctamente expuesta y la voy a trabajar un poco voy a ajustar un poco los valores del rao llegados a este punto si la fase que has elegido es algo más avanzada que está por ejemplo un cuarto creciente podrías aplicar lo que te enseñe en el vídeo de cómo sacar los colores a la luna y de esa manera podrías conseguir una fotografía de la luna la luna mineral con todo el detalle de colores de su superficie en este caso yo no la voy a trabajar de esta manera lo único que voy a hacer va a ser trabajar un poco el tema del ruido que como puedes ver está bastante ruidosa porque cuando la captura estaba bastante baja en el cielo y voy a darle un poquito de enfoque para resaltar más los detalles bien ya tengo la textura trabajada y lo que voy a hacer ahora va a ser levantar un poco la iluminación de la imagen con curvas esta parte del hdr ya lo tendría listo a continuación lo que voy a hacer va a ser trabajar la zona en sombra de la luna para ello voy a abrir la imagen de la luna llena en este caso también voy a trabajar un poquito el tema del enfoque esta imagen no tiene ruido así que directamente voy a aplicarle un enfoque suavizado y voy a contrastar la ligeramente con la aplicación de curvas lo que voy a hacer ahora va a ser hacer una selección de la luna llena y me la voy a llevar a la imagen en la que he trabajado la parte iluminada en este punto lo que tenemos que hacer es hacer coincidir la luna llena con la luna iluminada la luna en fase que tengo fotografiada para esto voy a bajar la opacidad de la capa y voy a empezar a trabajar la transformar la giro ahí tendría más o menos esta luna llena alineada con la fase iluminada que tengo fotografiada y a partir de ahora es cuando llega la magia del hdr lunar lo que voy a hacer a continuación es en primer lugar volver a subir la opacidad de esta capa y ahora lo que voy a hacer va a ser aplicarle a esta luna llena una capa de ajuste de exposición para esto me vengo aquí y selecciono exposición lo que voy a hacer va a ser bajar la exposición a nivel global de toda la capa más o menos por ahí a continuación voy a convertir esta imagen en capa la parte iluminada me la voy a llevar a la parte superior y le voy a cambiar el modo de fusión a aclarar y ahí tendríamos ya nuestra imagen hdr lunar incluso puedo bajarle un poco más la exposición para que quede todavía más natural porque os he dicho lo de capturar todas estas secuencias de la luna durante el mismo ciclo lunar por este motivo si amplio puedo observar que la imagen no está del todo alineada este cráter de aquí es este mismo cráter de aquí en este caso a la distancia que vamos a ver la fotografía desde aquí no resulta demasiado evidente pero la luna no está del todo bien alineada si capturamos todas las imágenes durante el mismo ciclo lunar vamos a conseguir un resultado todavía mejor llegados a este punto ya tenemos el hdr montado pero la cosa no acaba ahí vamos a mejorarlo todavía más a continuación lo que voy a hacer va a ser abrir la imagen en la que tengo el resplandor de la luna esta imagen de aquí en la que tengo la luna completamente quemada pero como vas a ver esto no me va a suponer un problema y lo que vamos a hacer a continuación va a ser traernos el hdr para eso vamos a combinar todas las capas y ahora tenemos que hacer una selección de nuestro hdr que sea muy muy precisa para que no quede ningún tipo de halo negro alrededor para eso podemos traernos unas reglas y hacer una selección que sea lo más precisa posible que quede la línea de la selección justo justo en la misma línea de la luna para evitar ningún tipo de halo negro alrededor y lo que vamos a hacer va a ser traernos el hdr a la imagen en la imagen en la que tenemos la luna sobre expuesta ahora solamente tenemos que hacer coincidir nuestra luna con la luna de abajo la luna sobre expuesta de forma que se aprecie que ese resplandor emana sale de nuestra luna iluminada y aquí lo tendríamos podríamos incluso potenciar más ese halo por ejemplo así para que tenga un efecto todavía más realista y por último lo único que nos quedaría es aplicar la capa de las estrellas la imagen con las estrellas que yo que yo he seleccionado es una imagen que capturé con el telescopio pero cualquier imagen con estrellas nos puede valer a continuación lo que voy a hacer es traerme la capa con las estrellas a la imagen que estamos trabajando colocarla y cambiarle el modo de fusión a aclarar pero ojo mucho cuidado por delante de la luna no puede haber estrellas así que voy a hacer una selección y voy a borrar todas las estrellas que se encuentren en la zona de la luna ahí estaría y podemos todavía perfeccionarlo más para que las estrellas que se encuentran más próximas al resplandor de la luna a la zona de la luna con su resplandor se vean más tenues que tenga un efecto más natural y que el propio resplandor de la luna no se esté restando brillo en las estrellas para esto podemos utilizar una máscara rápida con un degradado radial invertimos para que coja la parte de dentro y borramos y como podéis ver todas las estrellas que están más cerca de la luna se ven mucho más tenues y por último esto ya a gusto de cada uno simplemente nos quedaría re encuadrar la imagen como nosotros queramos y ahí tendríamos ya nuestro hdr lunar súper potente y lleno de detalles tal y como estamos viendo las imágenes que circulan por las redes sociales esto que os he enseñado esta semana es solamente un hdr súper básico en base a una serie de imágenes que he capturado de la luna pero podemos crear imágenes hdr lunares con muchísimos más detalles por ejemplo introducción de nubes utilización de distancias focales súper altas para que los detalles de la luna se vean súper definidos en definitiva dejar volar vuestra imaginación y probar las herramientas que tenéis a vuestra disposición y amigos una semana más hasta aquí llega el vídeo de natural portraits si te gusta este tipo de contenido y todavía no estás suscrito puedes hacerlo ya mismo pinchando en este botón que te dejo por aquí y no olvides activar la campanita por aquí te dejo otro vídeo que posiblemente te sea de interés y nos vemos de nuevo la semana que viene con lo que más nos gusta fotografía y naturaleza aquí en natural portraits adiós